Receta de chai especiado para épocas frías Vamos a necesitar 4 clavos de olor, 1 o 2 cardamomos, un poquito de jengibre, 2 pizcas, puedes utilizarlo natural, rallado, 2 pizcas de canela, 2 pizcas de nuez moscada, y también vamos a usar una cucharada de té, o si no también puedes emplear diente de león. Añadimos unas 3 tazas de agua a un caldero. Después añadimos todas las especias. Hervimos unos 2 minutos. Pasados los 2 minutos, añadimos el té y calentamos otros 2 minutos más. Después añadimos un vaso de leche. Yo utilicé leche vegetal de almendras, tú puedes utilizar cualquier otra vegetal también. Y lo calentamos sin dejar que hierva. Lo colamos. Y luego podemos darle un toque dulce con algún edulcorante natural. Yo estoy utilizando miel de tomillo. Procura no añadir la miel cuando la bebida esté muy caliente para evitar que se formen toxinas. Esta cantidad rinde para 3 tazas. Si quieres puedes guardar el resto en la nevera. Pero recuerda, es mejor tomar tus alimentos recién cocinados. No. 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 No.